Levantarte todas las mañanas mirando al río. Ese es el lujo. Vivir como en un hotel. Que tus hijos tengan espacio para correr. Arrancar el día remando. Terminar tu día paseando en la costanera. Que la reunión de trabajo sea en tu casa. Relajarte en el spa y que siga tu día. Que la pileta tenga vista infinita al delta. Disfrutar de la mejor gastronomía y coctelería. O bajar al McDonald's. Y seguir con tus cosas. Que tu lugar sea el lugar para juntarse con amigos. Estar a 18 minutos de capital y al toque de toda la magia de tigre. Que tengas todo el espacio que siempre quisiste tener. Que te sientas seguro. Que tu casa sea ese lugar donde siempre quieras estar. Disfrutar la calidad en cada detalle. Disfrutar tres polos gastronómicos. O pedirte algo al service room. Desenchufarte. Enchufarte a lo que te hace bien. Que te abran las puertas. Y sentir que entraste al mejor lugar donde podes estar. Ese es el lujo. Mirar el mundo desde más arriba. Vivir en el lugar donde nace el nuevo tigre. Bienvenido a Brickell. Donde nace una vida premium. Río. Naturaleza. Tigre.